Última hora. Estos son los perfiles de los candidatos extremos republicanos de Estados Unidos. Estamos a solo tres semanas de las elecciones intermedias de Estados Unidos y nadie sabe con certeza que partido republicano o demócrata ganará la elección que no solo controlará únicamente el Congreso sino como algunas gobernaciones y otros cargos estatales importantes. Sin embargo, está claro que el partido elefante, republicano, está representado principalmente por candidatos de extrema derecha, ultranacionalistas e incluso cultistas de votos como ANO, un movimiento de conspiración que ha crecido rápidamente en los últimos años y afirma ser una secta muy oscura. En los Estados Unidos, dedicada a abusos de menores de edad y a la explotación humana contra la patria, recientes estudios adelantados por expertos sostienen que al menos 370 de los candidatos que se presentarán a estas elecciones son negacionistas de los resultados electorales, en el caso del Congreso, la elección más vital de todas. El 70% de los aspirantes en este partido han defendido esta tesis sin sustento en la realidad. Por supuesto, no todos van a ganar. Pero de acuerdo con las más recientes encuestas hay una alta probabilidad de que muchos saldrán electos y serán suficientes como para influir de manera mayúscula tanto en la agenda del partido como en la dirección de todo el país. Algo parecido a lo que sucedió en las elecciones de 2010 cuando ganaron muchos representantes del llamado Tea Party, un movimiento de conservadores en términos fiscales que puso en jaque al establecimiento del Partido Republicano. Este grupo que viene es el Tea Party pero a la décima potencia. El Tea Party defendía visiones extremas pero basadas en la realidad. Lo de ahora es gente que proviene de los rincones políticos más oscuros, donde se niegan cosas como el cambio climático o se defiende la supremacía blanca, afirma Ruth Benjiat, profesora de historia de la Universidad de Nueva York. El actual movimiento está definido por otro factor que es muy diferente a todo lo previo y que se reduce al enorme poder que aún tiene el patriota sobre las bases del partido. Lo que tiene más sorprendido a los expertos es que personas que en otro momento de la historia habían sido ineligibles hoy estén próximos a llegar al poder. Y eso es todo por el momento, les agradezco tus comentarios, son interesantes y agradables leerlos. Muchas gracias y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.